este vídeo es una continuación de este otro jajajajajas vamos a hacer ahora el gta san andreas ya como tú sabes no puedo y bueno no voy a hablar cuando sea la cinemática vamos a tratar de pasarnos unas cuantas misiones vamos a hacer drive by aquí estamos viendo a suite y bueno y el rider así que bueno vamos a darle a jugar y todo bien como sea vamos a darle tenemos que subir al coche así que vamos a tratar de darle más lo mejor posible este carro no me gusta mucho si no estoy mal vamos a ir al territorio de los balas y le vamos a tener que disparar creo bueno básicamente de eso va no vamos al vecindario de tal vamos al vecindario de aquí y bueno no tenemos que empezar a balear no según ellos nosotros conducimos mal y todo pero yo no creo que conduzcamos tan mal no al menos en el lore pues no a verga 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 sí 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 y luego vienen unos y le tenemos que matar ok ok me acuerdo me acuerdo creo que esto no era muy 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 largo así que por ahora no es que yo estaba viendo a su nadie y atrás no viejo pero bueno y ya deberían salir por acá pero no les veo está homero simpson allí está big smoke y todo bueno dale vamos a darle pulsa que se yo ahí estaba el shaggy pero bueno básicamente hay que hacer lo posible para bueno eliminarlos y que pues no nos destrocen el carro así que a ver si puedo la trope y bueno ya está bien está bien lo hicieron perfecto yo creo que eso es lo que uno le pide a esta gente que empiece a disparar todo y que lo haga de la mejor forma posible ojalá y cuando me pase porque sabes que quiero hacer quiero jugar y todo a la onda pero quiero llegar hasta donde es la la misión del tren quiero llegar hasta esa parte ahí yo lo voy a cortar ya no voy a jugar más obviamente en el futuro si no pero sólo va a ser hasta ahora por bueno este vídeo hasta la misión del tren así que bueno ojalá y empiecen a disparar bien porque a veces lo malo no de los acompañantes y todo que tienen una puntería mala pero mala mala bien ya lo mataron vamos a ver vamos a darle tenemos que perder las estrellas o sea nuestro nivel de búsqueda y toda la onda vea el taller de pintura así porque si no vuelve y para que ya estamos también con uno o sea que el carro está un poquito mal y toda la onda pero bueno no hay de otras vamos vamos por aquí bueno cuando lleguemos básicamente no sé cambiaremos de color o algo así que se yo y de ahí recién podemos irnos a la casa y ahí habría terminado todo a ver la misión vamos por aquí a ver vamos siempre me equivoco y voy por detrás no del edificio que es como un garaje no tipo si un taller de pintura esta vez es gratis y hay que tener en cuenta todo eso porque después mucha mucha plata y mucha cosa ok no lo tenemos que chocar porque si nos chocamos bueno nos va a seguir y todo bien tu nivel de búsqueda ha sido suspendido si cometes un crimen bueno volveremos a tener todas las estrellas está bien había dos formas no que te metías a los talleres de pintura que reducía fue el nivel de búsqueda y había unas estrellitas por el mapa que si tú bueno pasabas encima de ellas pues te quitaba no una estrella esto cuando ya tienes tus cinco que si yo cuatro es muy bueno muy bueno bien ok ok no hay problema te daré esto igualmente vamos a ir a directo a otra misión o no creo que guarde o tal vez si no sé usted que creen nada vamos a ir directo a una misión cual será la misión ahora vamos a ir con rider ojalá a la puta de 12 a 20 bueno bueno igual vamos a hacer esta misión ojalá y no se nos complique vamos a tratar de darle sweet girl ok aquí teníamos que básicamente a recogerle a la chica yo creo que le cambié la skin bueno bueno vamos a verlo joder 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 bueno vamos a ver si ahora sí me lo puedo pasar porque de verdad amigo no sé de repente se pone medio complicado esta misión ya es de noche empezamos en la mañana ahora es de noche y bueno de repente me empezaron a matar y todo no sé muy fácil amigo o sea fácil que ellos me ganen a mí no sé de repente me empezaron a matar y todo no sé muy fácil amigo yo no sé de repente a ver el donate lo bueno no sé que es rafael no es michelangelo estaba el red ahí pero vamos a darle joder yo creo que no nos deberíamos complicar tanto pero ojalá y poderlo hacer bien no por aquí o vamos los familias y vamos a ir aquí a ver si puedo voy a atropellar a uno de estos porque si no a ver podemos atropellar al menos dime que hay no 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 espera espera me voy me voy me voy me voy me voy me voy voy a tratar de atropellar a otro bien dos minutos este es la mejor forma al menos que yo encuentro para hacerlo rápido y seguro porque si no ya te empiezan a dar duro me podría subir a otro coche creo que eso sería bueno el suite está muriendo rápido no sé parece que no tiene armas no tiene balas no tiene nada ee hijo de puta se salvó se salvó espera lo maté no que se levante el jimmy hopkins vamos a darle a este otro que es tome bien bien lo matamos lo matamos bien bien vamos ahora nos va a llamar suite y va a salir si a mi hermano no se que va a tener que salir y tengo que conseguir un auto de cuatro puertas que creo que este nos puede servir creo que tampoco importa no esta es la hikari no la de pokemon bueno el suite está saliendo con una menor de edad un poquito mal bueno no un poquito muy mal pero pues bueno no se a ver vamos por aqui vamos vamos ee que los deberes nos peguen entre nosotros si este no es raro porque en realidad no nos estamos dando contra los balas si no en realidad nos estamos golpeando bueno nos estamos disparando por ee entre los family no? osea los de grove street osea eso si esta rarisimo y toda la onda a ver red fuera de aqui je si no rarisimo rarisimo pero bueno ya hemos cumplido ya lo hemos logrado otra misión menos bien ahora si vamos a ir a guardar el progreso y todo no muy buena muy buena eh ya lo guardamos todo vamos a darle otra misión ojala esta vez lo podamos hacer mucho mejor me voy a ir a esta vez bueno vamos con suite vamos a hacer a la misión de cesar esta es buena esta es buena bien esta es la misión mas rara porque tenemos que ir a conseguir un carro y toda la onda y el carro no se si es real en la vida real no? pero se mueve no? conforme tu le das a la tecla se mueve izquierda derecha arriba abajo no se es medio raro no? nunca he visto un coche asi en la vida real que haga eso no se si existirá pero igual tenemos que ir al garaje un gordito nos va a dar eh creo que le cambié la skin y todo asi que bueno va a ser otro personaje vamos a ir a conseguir nos van a regalar un coche si tu quieres lo puedes guardar lo puedes eh tunear digamos había un tuneo que era con una el auto negro y tenia flamas rojas en fuego no se estaba bueno ve este carro nos regalan osea no esta mal no? lo puedes guardar en el garaje y todo esta bien? Darth Vader como siempre un grande ok ok si esos son coches que pueden saltar no se si son reales bueno a partir de aqui ya nosotros vamos a desbloquear como la opcion asi de tunear los coches y todo entonces tenemos que entrar atras el menú esta bien esta interesante no? para hacer el san andreas eh bueno salimos porque no yo no creo que le ponga nada es posible que lo deje el coche y lo almacene en el garaje posible que nunca mas lo saque asi que no voy a hacer nada vamos a ir a la reunión ok ok tengo que configurar esto espérate un momento ok ok lo tengo como 4, 8, 6 y 2 la configuracion para arriba osea para que se mueva osea salte para adelante salte para atras y bueno no se salte para los costados no? asi que yo creo que con eso estaria bien podemos ir si si mueve mueve porque despues en esta misión una vez me paso que yo estaba jugando y todo y no podia hacer nada porque no sabia como carajos era el teclado para moverlo no sabia pulse todas las teclas no no sabia pero ahora si ya se ahora vamos a darle algunas personas lo tienen con inicio suprimir fin y pagina ab no se entonces cualquiera de los dos dan no? solo que lo malo de esto a veces medio que es una tecla especial y no se que se puede abrir alguna alguna archivo alguna cosa de tu compu no? pero bueno igual vamos a darle a la reunión que quisiera ir pues si eh bueno nos lo vamos a pasar bien bueno basicamente vamos a bailar un ratito ahi creo que era canciones disco ah y te cuento que del video del anterior del san andreas me salio copyright de la cancion eh? lo tuve que silenciar asi que hay una parte que esta silenciada pero bueno que mas da no? que importa total que puedo hacer? si youtube dice bueno que le podemos hacer no? bueno vamos a darle a la reunión ojala este muy bueno en la reunión y todo esta el goku super saiyan 4 calamargo y estaba joncina creo joncina for the wins vamos el goku todo fachero bueno igual vamos a tratar de ganarle esto va a estar complicado eh? vamos 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 la sakura ahi moviendo todo el toto estaba su nadie por atras asi que bueno nada vamos a darle jugador 0 oponente 0 bueno ojala y lo podamos hacer bien ok? eh? 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 que es esto izquierda no? izquierda bien por ahora es muy tranquilo muy soft asi que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible eh? nos equivocamos otra vez vamos a estar ahí aquí no soy muy bueno no te voy a mentir pero yo creo que lo podemos pasar a la primera tampoco es tan complicado no? solo es seguir pero a veces como que yo le pulso no? como que esta en el circulo y como que no es eh? osea el lugar no? tienes que hacerlo un poquito antes un poquito despues no se es medio raro eso a veces le he notado igual hay uno donde tienes que bailar no creo que haga esa misión porque es muy mucho mas adelante que había una negrita que le tenia que convencer y no se que y bailando pues le sacabas no todo y le robabas pues la 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 el coche este de esos coches gorditos van creo que se llama y bueno no se eso era para el el tarado de og lock pero bueno vamos a darle aqui bien sincronizado pasable muy rapido bueno no se que yo creo que lo podemos lograr osea creo que aqui teniamos que ganarle solo a nuestro oponente asi que creo que estamos bien bien le queda le queda muy bien el calamar de ahi me caga de mi amigo ah le hubiéramos puesto tal vez shaders no se tal vez con el tiempo le puedo poner pero no se me gustaria pasármelo asi como tipo clasico el juego como bien no? porque meterle shaders y esas cosas pues como que a veces le quitan no la gracia y el chiste del juego bueno ya no los hemos pasado creo no? no creo que me digan que lo hicimos mal a ver vamos a ver si esta bien esta bien no lo pasamos no lo pasamos bueno ahora me voy a callar seguramente va a venir cesar y nos va a reñir y no se que bien bien Gracias. 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 No quiero perder el progreso. Vamos. 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 Hay que ir al otra misión. Yo creo que ahora si podemos hacer la red de Riders ¿No? Ojalá y no me salga. ¿A qué carajo? ¿A qué hora es? Me lo voy a anotar a las 12. Ok. Entonces. No me sale misión de Switch. Bueno. Vamos a la BS que debería ser Big Smoke. Vamos a darle. Vamos a ir ahí rápido. Eh, ¿cuál misión deberíamos tener que hacer? No sé, no estoy segura como tal Eh, lo de Big Smoke es bien raro, ¿no? Él vive cerca de los balas, así que ya te das cuenta que el cabrón es un narrato, es un traidor Pero bueno, a ver, vamos a entrar Ah, la misión de OG Log ya viene, está bien, vamos a hacer esto I know Hey, hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Want to go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey, he's touching down today, you wanna roll? Yeah, for sure, what's Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man, let's roll, we're late Good to hang with you, brother, I'm sorry I didn't get a little tits Don't worry about it Hey, it ain't Jeffrey no more, it's OG Log OG Log? Oh, yeah, he's a real gangster now I see, what he doing? Anything he can get thrown in jail for, for his career Joyriding, parking fines, or some other bullshit I'm sick of this cuddle, Dr. Parker Man, you gotta ease up some Hey, there that fool go Look at this fool, man Perpichate like he bangin' Think he hard, you gotta Boy, I tell you I know that fool can't be serious Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Log, homie OG Log Ah, ah, my bad How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker He was dissing me, man Hey, Jeffrey I thought you was going to, uh, college Hey, fuck you Motherfucker didn't steal my rhymes He's in East Flores Hey, give me a strap Man, why don't you stall us out with that shit And get in the car? Fool Well, now we have to go Basically, to the house of the other guy Of the guy Who was like his friend in the prison I guess That's what I'm going to do now A nuestro compañero A nuestro amigo Lo han dado muy duro por atrás Así que Quiere recobrar buenos pensamientos Muchas cosas lindas Que vivieron juntos Así que bueno A ver qué dice aquí Vamos por acá No debería ser tan lejos Esta misión Recuerdo que Teníamos que subirnos a una moto Y de la moto Perseguirle Si no estoy mal Daba igual que le dispararas No se moría Creo que era inmortal Así que Vamos Hay que tratar de darlo Estamos viendo a los meros Simpsons Creo que me he equivocado De ruta Espérame Voy por acá El lugar no está tan mal No, no Tiene los Tiene lo suyo Allí está el prostíbulo Está bien el prostíbulo Porque todas las skins Le hemos cambiado Y todo Bien, aquí hemos llegado Ok, ok Si es de los vagos Tengo entendido Creo que eran los mexicanos O algo así Eh, Jeff Ok, ok, ok Ok, nos van a dejar Ah, claro, claro, claro Me volvía creo Al Grove Street En la moto O algo así era A ver Vamos a tratar de hacerlo Ay, qué amigo Esta misión es medio feo Freddy Vaya nombrecito ¿Qué skin saldrá? No me acuerdo si le cambié O sea, esto es un personaje Como tal Un especial Porque las esquinas especiales Son como Big Smoke Rider y todo Entonces esas no sé O sea, sí se puede cambiar Pero no están bien A ver, vamos a ver Ah, es Kakashi Es Kakashi Es Kakashi Es Kakashi amigo Bueno, bueno Vamos a seguir a Kakashi Tsunade estaba ahí No sé, están paseando Ok, aquí básicamente Solo hay que seguirle No hay que desesperarte No hay que chocarse Nada Ni siquiera vale la pena Disparar Porque No No le puedes matar Creo Y si le puedes matar Pues seguramente va a ser Va a tener mucha vida Y nada Ok, ok Aquí ya no Ah, hijo de puta No Porque Amigo No Por eso no me gustaba Esta misión Lo bueno es que te espera El cabrón Te espera Sabes que hubiera estado Bueno Que aquí Como dice Freddy Toda la onda Que hubiera sido La skin de Freddy ¿No? De Fast Bird Pizza Que pena ¿No? O sea, si hubiera estado Mejorcito ¿No? Más metido en ello Por aquí A ver, a ver A ver Es obvio que Jeffrey y este tipo Ay Puta madre Bueno, es obvio que Estos dos lo han hecho En la cárcel Supo Wow No sé qué pasó Amigo Creo que lo matamos No No Super Speedrun Amigo Super Speedrun Hoy nos teletransportamos ¿No? Porque este es otro lugar Epa, esto sí está raro Pero qué bueno No Ah, la verdad No Nunca No me había salido Algo así Epa Pero estamos otra vez aquí ¿Dónde está el imbécil? ¿Está abajo? Ah, creo que está abajo ¿Pero qué pasó? A ver Salga Vieja A ver Entrate Bien Vamos Va vieja Fue Speedrun Pero De una manera rara Creo que justo le dimos Al tanque de gas Algo así Y seguramente Reventó Amigo De verdad Primera vez que me sale esto De todos los años Que he jugado El San Andreas Nunca me había pasado Esa misión tan rápido Siempre le persigo Llego hasta los edificios Luego Doy vueltas Y vueltas Como un imbécil Pero esta es la primera vez Que lo hago así rápido No sé Fue suerte Suerte Sí, la verdad Eso fue suerte Bueno, no me lo esperé Y claro La cinemática sale Pues en ese lado Pero No estábamos ahí Entonces Pues volvemos al lugar ¿No? Ah, bueno No sé Pero estuvo bien Vamos Estamos en marquedad Bueno, estamos lejísimos Amigo No sé si tengo que dejarle En el crop O en su casa No sé dónde era No Se me fue El lugar donde Teníamos que llevarle Pero No pasa nada Ah, creo que Teníamos que llevarle A la hamburguesería ¿No? En la hamburguesería Estaba pues La El lugar donde ellos Bueno, donde él trabaja ¿No? Creo que hay un tipo Que es como Tu encargado ¿No? Cuando tú sales de la cárcel Así que sí Gracias por traerme Sí, bueno Hemos completado esto A ver Vamos Vamos Ok, ok Ya hemos terminado Más respeto Sí, mucho respeto Nada de dinero No tenemos ni un céntimo Amigo Pero el respeto Está al máximo Vamos por aquí Bones Ok, me voy por aquí A ver Estamos todo bien A ver A ver, a ver No me voy a chocar Pero Si no estoy mal Tenemos que ir a una misión Yo creo que podemos ir A la de César Que creo que es la Que está más cerca ¿No? Está de César Vialpando Y está la de Raider Y la de Big Smoke También tenemos la de OG Lock Pero No sé Creo que está en medio X Así que no sé Vamos a ir a otra misión Bueno, yo creo que Vamos a hacer la misión De Big Smoke No La de Raider No No puedo hacerlo hasta ahora Soy medio manco Creo que tendría que guardar La partida Luego salir Guardar la partida Así para que pase el tiempo ¿No? Pero bueno No sé Vamos a darle al Running Dog Así que vamos a escuchar La cinemática Estos policías corruptos Están aquí Cal plumbing Asshole Yo, Carl See you around Alimentos What the fuck They doing over here Anyway Pan Trip Alimentos Those nosy Motherfuckers Won't leave me alone Think I'm Mr. Big Or something But I don't tell them Shit For me It's all about My homeboy Carl Yeah Whatever you say The gang is Real important CJ You know that You down to represent Baby Yeah Look My cousin Is coming in town Aquí el Smoke tiene que comprar drogas y que tenemos que subirnos, a ver si te puedes subir podemos ir rápido, ok tenemos que ir a la reunión, yo me acuerdo que aquí teníamos que comprar coca, así que vamos a ir rápido, no debería ser tan difícil o tan complicado o al menos esta, creo que esta era de las fáciles, ok, ok, vamos, vamos, creo que, ah, si, si a los mexicanos tengo que comprarles, le vaya, si, bueno, no se, vamos por aquí, su prima María, no se como le llaman, obviamente era coca, no, a ver, vamos a ver, si, su prima María, ah, bueno, era, era maripana, no, había un loco, un viejo que cultivaba, pues, droga, creo que eso es cuando vamos al desierto, no, ahí lo conocemos, el King y el Donatello, creo, ah, no, es el Leonardo, Leonardo, un grando Smokey, a ver, vamos a ver, ok, va a salir y les va a golpear, así que vamos a ver como es esto, ok, lo que le dice ahí la tortuga ninja, y se va tranquilo, no, como si no le fuéramos a disparar o algo, que imbécil es Donatello, ah, amigo, lo golpeó, viene y el otro marica se escapa, ah, creo que tenemos que perseguirlo, claro, 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 ah, pero esta misión es fácil, no, ah, hubiéramos estado en el coche, hubiera sido más fácil, ah, miradlo al panzo, no puede seguir ni, ah, bueno, no sé, creo que le puedo disparar y matar, así que no, no hay problema, lo podemos seguir un rato y después de eso ya lo matamos, más o menos tenemos que estar algo cerca y de ahí ya recién lo podemos matar, yo creo que sí con esta arma es buena, yo creo que con esa la podemos, eh, lo podemos hacer fácil, a ver, a ver, muérete, muérete, tiene mucha vida o no le estoy dando, a ver, espera, bien, más respeto, perra, bien, vamos, vamos, ya tenemos el respeto y todo, vamos a hacer lo mejor posible, eh, vamos a hacer, yo creo que una misión más o dos, como lo dije al principio de todo, quiero hacer hasta la misión de, eh, del tren, esa misión tan fea que, que tenemos, así que vamos a ir a, voy a ir a hacer la misión de Big Smoke, además que creo que es la que más cerca estamos, así que vamos a ir rápido, eh, no nos deberíamos complicar nada, la de Ryder yo creo que ya para la siguiente lo puedo hacer, para el siguiente capítulo, hay varias misiones que me faltan, sí, ya lo sé, pero igual, a ver, vamos por aquí, todo tranquilo, no metemos, ok, cinemática, me callo, ya saben cómo es esto, para que disfruten la historia, wrong side of the tracks, no sé, hey, Carl, keepin busy, I hope, you know me, officer 10 penny, yeah, I know you, Carl, I know everything about you, don't touch me, you pig, that's right, Carl, I got my eye on you, and, like I give a fuck, we're watching you, Carl, motherfucker, what was that all about, baby, you tell me, oh, hell, man, they got their nose and everything, can't shit without 10 penny taking the interest, to hell with him, yeah, I guess, what's really up, ain't thinking of taking a little ride, 3D mentioned a little something that might put us deep in the game, ahora sí, vamos a darle, esta creo que es la misión del tren, así que esta ya va a ser la última misión que hagamos, ojalá y no se me complique, no tenga que repetir mucho la misión, sino, bueno, no sé, lo pondré en cámara rápida o algo así, no sé, amigo, esta misión no me gustaba porque no era difícil, pero a veces pasaba que el gordo tonto este no disparaba bien y como que todo lo iba mal, o sea, no podía disparar a un tipo que estaba aquí cerca, amigo, creo que hay formas de subirse al tren y todo, pero no creo que lo haga, bueno, no sé, al menos si esta vez lo puedo pasar, no sé, fue, amigo, es que seguramente voy a tener que usar mucha cámara rápida, ya creo que esta es la tercera vez que estoy intentando esto, la primera me caí ahí mismo y ya dije, no, al carajo, no voy a avanzar, es que de verdad este gordo tarado no puede disparar, amigo, no sé por qué, ¿por qué hace eso? si solo le tiene que disparar a la tortuga ninja y al bicho ese, si no estoy mal, te podías subir por aquí y luego, puta madre, no, a ver, panzón, sube, sube, vamos gordo, vamos, vamos, ¿sabe que el gordo está mejor? bueno, obviamente en el contexto de la historia que pues el gordo maneje y nosotros disparemos, ahí hubiera estado obviamente fácil, pero como este gordo no puede disparar, video, o sea, tiene una puntería del carajo y estamos viendo que usa un montón de balas, porque si no estoy mal, creo que es un subfusilo o algo así, bueno, que venga el tren pues gordo, ¿no tienes miedo? a ver, vamos, vamos, primera tortuga, vamos por la segunda tortuga, ahí vamos, por favor, disparale, disparale, luego nos queda el king, pero, ay, amigo, por favor, si estaba ahí, y a veces parece que la moto es bien lenta, amigo, no sé por qué, pero bueno, vamos a darle, ay, ojalá y, de aquí también creo que te puede subir, pero a veces es medio difícil, lo podremos hacer, lo podremos intentar, y más o menos, más o menos, ay, no, por favor, gordito, ay, no, me queda otra, no, no quiero repetir esto, a ver, mátalo, mátalo, pero empieza a disparar, tarado, disparale bien, solo queda king, amigo, solo queda king, es lo último, disparale, disparale, gordo, vamos, gordo, vamos, panza, vamos, panzón, puta, no jodas, he perdido otra vez, no, mierda, no, ganamos, ay, amigo, de verdad, qué sufrimiento de misión, esta misión es horrible, ahora tenemos que ir a la casa, bueno, amigo, ah, qué pesadilla, me queda una teca, bueno, me lo voy a cambiar, sube, gordo, qué fea misión, no sé, pero bueno, no sé, yo creo que hasta aquí seríamos pasado la misión más horrible posible del juego, junto con las de cero, es que esta misión es bien rara, es bien tonta, porque el gordo este no puede avanzar, pero bueno, yo creo que de aquí lo pondré en cámara rápida, estaríamos aquí, vamos a llegar, y cinemática, fue, juegazo, la verdad, será mejor que no, que te vayas, no sé qué, soy un gordito pendejo, bueno, sí, sí, nos vemos, solo mueven las manos, porque las cinemáticas eran bien chafas, pero bueno, tenemos esta moto, no nos podemos quedar, o no, pero bueno, no sé yo, ay, qué gusto, la verdad sigue siendo un juegazo el video, pero, fue, vamos a darle ya, yo creo que a la siguiente, nada, un gusto, buen juego, gracias por ver el video, y esto es el arenero RPG,